Mi nombre es Farides Lugo, soy profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y soy magíster en literatura de la FURG y Brasil. Desde 2018 trabajo como editor independiente. Soy de la ciudad de Barranquilla y sé que en esta ciudad siempre hemos tenido una fuerte tradición de creación literaria, aunque esta riqueza en la creación a veces no sea muy correspondida en relación al número de librerías nacionales y en relación al número de editoriales en la ciudad. Macandal va a ser una editorial literaria que se encargará de publicar novela, cuento y poesía, principalmente de escritores del Caribe colombiano. Trabajamos en equipo con diagramadores, ilustradores, correctores de estilo, dando cuenta de la gran complejidad que se requiere en un proyecto editorial. Y nos queremos alejar de editoriales independientes que funcionan más como una litografía donde el autor llega y paga y compra su publicación para acercarnos más a proyectos que avalan la calidad de las obras y se comprometen en la distribución de los escritores. Queremos manejar libros en ediciones de lujo, libros que sean objeto y que fomenten y sigan maravillando a los lectores. Nuestro primer libro, nuestro debut, se llama Palabras pesadas de la escritora barranquillera Berta Cerramos. Palabras pesadas es una antología de relato corto, reúne 40 cuentos en donde se reflexiona profundamente sobre la condición de la mujer, las relaciones amorosas fallidas, la soledad que vive cada ser humano en una sociedad mediocre. Palabras pesadas fue diagramado por Geraldine Acevedo, quien llevó los cuentos al campo de la poética visual. Fue ilustrado por Valentina Orozco y fue editado por mí. Nuestros fieles lectores podrán encontrar las ediciones de Macandal en un sistema de distribuidores alternativos que vamos a estar consolidando. Queremos trabajar con librerías independientes a nivel local y a nivel nacional. Otros productos que vamos a estar ofreciendo en Librac, la Feria Internacional del Libro de Barranquilla. Esos productos son bitácoras intervenidas en sus portadas artesanalmente por la diseñadora de moda Karina Barrios y separadores de lectura con hojas secas y flores secas recogidas en manglares o en diversos espacios de la ciudad de Barranquilla por la artista plástica Yelisa de Alba. Nuestro lanzamiento será en Librac. El evento oficial de lanzamiento será el próximo miércoles 18 de septiembre a las 5 de la tarde en el Salón Álvaro Cepeda Zamudio del Centro de Eventos Puerta de Oro. Nuestro stand será el 9049 y esperamos contar con el apoyo y la presencia de todos ustedes y poco a poco ir creando un fuerte círculo de lectores fieles en la ciudad de Barranquilla.